Gente, vamos a reaccionar al disco de María Becerra Este creo que es el primer, posiblemente sea el primer video de Bofe Reacciona o Bofe Reacts O vemos como le ponemos al canal Le mandamos ¡Qué molesto! A ver, videos o lista de reproducción, mejor dicho acá Ok, arranca con Perreo Furioso, el primero ¡Furious Perreo! A todos, gente, yo un par de temas ya los escuché No solo algunos ya los reaccioné y todo Sino que algunos ya los escuché porque Como les conté, se viene un videaco Con María Serra Analizando un par de canciones Por lo cual, un par se los conozco Pero bueno, eso solo iba a decir ¡Adiós! Este es un temazo Perreo, en la silla A ver, amor, tranquila Recién, recién prendo el trip Mira por los costados Pero tú no estás Me dicen tus amigos que te vayas a buscar Le pedí el permán que otro trago me sirviera Dejero, bueno, no daré dentro de la cartera Tú tienes pa' ser libre ¡Ay, no, amigo! Este es un temazo Para hacerme lo que quieras Solo por esta noche A ti estoy soltera Polémica la letra ¡Uy! A mí esta parte Uy, banco, amigo Go del videoclip Bien, ahí, si tú la gozas Yo también me la gozo ¿No? Los dos gozamos a la vez Jefe, te pido dos kilos de naranja Igual quieren comprar dos kilos de naranja Igual que ese puesto, amigo Está en el medio de la nada ¡Oh, qué metido! ¿Le tiene miedo a qué, eh? Espera, creo que estoy un poquito fuerte, ¿eh? Do you understand? Replay Y este Y la que te no mira mal Mira mal Sabes que tú quieres lo que yo te voy a dar Tienes la envidia del lugar Pero despacito no nos vamos a enamorar Solo un perreo tuyo No, amigo, buenísimo el beat es ¡Bah! Si por lo cosa Yo también me la gozo Sin ponernos cariñoso Que eso pa' mí Se vuelve peligroso El perreo es clandestino Nego hasta abajo Como un submarino Si no es pa' perrear Pa' qué vino Le tiene miedo Hasta el culo asesino Ante activo Baila conmigo Que te mutila A todos tus amigos La lo pego Pero el flow prendido Tú dime si paro Y sigo Banco que el videoclip no haya aparecido ya Banco eso Porque si me parece como distinto, ¿no? Como para variar un poco Banco también que sea un one shot Me gusta, Banco No sé si le tenés O sea, no sé si justamente Este tipo de idea que decís Si parás o si seguís Algo que sigo Bueno, ok, tengo que seguir Viste, el truillo es muy bueno, amigo Ok Clap, clap, clap Primera canción Perreo furioso Me encantó Banco mucho Segunda automático Ponlo en automático Semifanático Esto igual ya lo reaccionamos en mi canal Así que en mi canal principal Que es Bofe, el GP Hicimos una reacción barra análisis Hizo un short también Mostrando qué significa el videoclip E hicimos un video con María Becerra Analizando la letra de la canción Así que bueno, tienen un montón de continuos sobre este Basta, amigo No voy a reaccionar también a este tema Ya está, hermano Cuando hacemos el amor Ey, el rulemán No, esto es una continuación de automático Este es el rulemán de automático Ojo Acuérdense que el rulemán Simbolizaba un anillo de casamiento Una alianza Este es un poquito fuerte este tema Pero esto no lo había escuchado Esto no lo había escuchado Y es que la misma pareja God Automaticont Lo que quieres Que lo vaya a hacer Quiero que te quedes Y hacerlo otra vez Porque cuando hacemos el amor No hay nada que se le parezca Cuando hacemos el amor Que la misma pareja Godínez Baby, cuando hacemos el amor Nos olvidamos del reloj Baby, nos queremos que amanezca Cuando hacemos el amor Baby, cuando hacemos el amor Me gusta que quiera cumplir todo Pinta que va a ser también Permiso, que va a ser un one shot también, eh Ahí sí, es como un one shot Amigo Bueno, ok Fue una grabación bastante tranqui Un par de planos nomás Un plano Una toma Dos tomas por las dudas Pero no Es la continuación del clip de automático Mi fantasía Y quien oído me diga Quiero que seas mía Estaría contigo enreda toda la vida Para ti ninguna de mis zonas es prohibida Y papi, no exagero Es sincero Cuando digo que te quiero Ni yo me la creo Cuando estoy encima de ese cuero Estamos en invierno Pero no estamos quemando ¿Qué es lo que está pasando? Nos prendemos en llamas En la cama Pasemos y tenemos que cambiar la sala Si fue el tiempo Pero no dejemos Ay, me hubiera gustado Creo que hizo Como que estaba por hablar Y dije Uy, va a cantar la canción Hubiera sido good Como que de la nada Empieza en pum Justo a coincidir con la letra Me hubiera gustado No me gusta tanto que le acerque tanto al zoom A esta chica Como que siento que Significa que está pensando algo Como ese zoom Puede significar que está dudando Está pensando Recursos Que aunque quisimos ocultarlo No pudimos evitarlo Lo dijimos sin hablarlo Y con tan solo una mirada Supe que estaba enamorada No hizo falta decir nada No hizo falta decir nada Porque cuando hacemos el amor No hay nada que se le parezca Cuando hacemos el amor Cuando hacemos el amor Nos olvidamos del reloj Está bueno el tema Me gusta mucho Y nos queremos que amanijas Cuando hacemos el amor Cuando hacemos el amor Un poco explícito Un poco explícito Bastante como obvia la letra Pero en serio No por eso sea algo malo Ahora me intrigas A ver si hay una Como hay una relación Entre este tema Y automático No hay ninguna relación Entre automático Y el chico de las mandarinas O las naranjas A menos que el chico de las naranjas Tenga que ver Al fin no sé Omega Lul Ok Bueno Bueno Me gustó El tema está bueno Me gustó más Perreo furioso Sé que hay muchas Hay muchos ¿Cómo se dice? Uh Ojalá Uh Me voy Sé que este disco Analiza muchos Muchos Va Atraviesa muchos géneros musicales Lo cual está bueno Así que Vamos a prestar atención Ojalá también lo reaccioné En mi canal principal Pueden encontrar la reacción En VozFGP Así que Os vayan a verla Adiós María D Se separa Su manager A ver Entendí que fue una mala partida Porque con mi corazón Termino ¿Viste también me va a hacer un one shot? Amigo Ahí va este one shot Amigo Necesito un corte Meteme un corte El verso Porque al perderte Terminé Ganando Y se termina No quiero tu besito Ni tu falso Amor No mandes regalitos No pidas perdón Que mi corazoncito Y te... Ah, este tipo Es el de ojalá Me jodes A ver Me muero Es él, ¿no? Es el mismo guatón Es el mismo pero afeitado Me muero Es la continuación Eina Kumbian Chaverra Seba Amigo En este momento Somos 2-2-2 Como número Me voy a cerrar Ay Pero pa' que sepa No estoy yo arrepentida Porque al perderte Terminé Ganando Y se termina No quiero tu besito Ni tu falso Amor No mandes regalitos No pidas perdón Que mi corazoncito Hoy te dicen No ¿Por qué pena me das? Si te vieron Como ven Y si me arrogas Pero puertas afuera Eres un galán Y a tus telenovelas Ya les dicen No X de esto ¿No? X de el cosito ese ahí A tus engaños Y a tus mentiras Le digo adiós Si no hay más daño No más heridas Conmigo No De tu falsedad Y tu acto crecía Ya me cansé Ni por un segundo A tu doble vida Voy a volver Amigo Inesperadísimo Me encantó Mal Ya lo necesito escuchar Para normal Navidad Pum A las 12 de la noche Que andas por los rincones Llorando Y yo ya te lloré Uy apareció otra boquita Y yo que por ti andaba loquita Pero ya se acabó Dícete mi niño No quiero tu besito Ni tu falso amor No mandes regalito No pidas perdón Que mi corazoncito Hoy te dicen No Que pena me das Si te vieron Como ven Y si me arrogas Pero puertas afuera Eres un malán Y a tu telenovela Ya le di final A tu sueño Y a tu mentira Le digo adiós Me encanta amigo Me encanta este tema Ya no hay más daño No más heridas Conmigo De tu falsedad Y tu autocracia Ya me cansé Este beat es parecido A que 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 Este es parecido A un tema de Shilda Pensé lo mismo Pero creo que con el clima anterior Hace más referencia a Selena Opealul Ah justo cuando tiró El pucho Hijo a Dios A ver Oh muy bien No me gana el Las trompetas son go De tu falsedad Y tu autocracia Ya me cansé Ni por un segundo A tu doble vida Voy a volver A tus engaños Y a tu mentira Le digo adiós Ya no hay más daño No hay más heridas Conmigo Más de re de fiesta Re de fiesta familiar Me encanta Por ese tantito Y tu aportes Y yo me cansé Ni por un segundo A tu doble vida Voy a volver Oh Tiene un regalo Un regalo ¿Este regalo está en Ojalá? ¿Está en Ojalá ver el regalo? Ah y en el diario salía que se pelearon A ver, a ver, a ver No llego a ver un regalo No llego a vislumbrar un regalo Ah ahí se vio algo eh No sé si será este acá Hasta que la muerte lo separe Bueno acá lo separó en realidad Eh nada ¿Quién la cañó? ¿Opa? 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 Amigo el tipo está diciendo como ¿Cómo se llama este? Héctor Salamanca era El viejo El de tin 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 Y es muy parecido encima Juntarán tu boca y la mía Después de estar esperando tantos años Y de acostumbrarme a sentir que te extraño Ya no habrá más distancia Ya no existirá el reloj Y se borrarán los kilómetros Entre tú y yo Porque una vez que vean como Top 10 cosas más tiernas del mundo Dos viejitos bailan El señor de las nanajas no A ver Pará No sé si el señor de las nanajas Me muero No nada que vean A menos que sea después de muchos años Pero no es el mismo Porque al fin puedo besarte en la boca Ya no te miro a los ojos por el celular Todo lo que deseamos hoy se vuelve realidad Hasta que la muerte no se pare Hasta que la muerte no se pare Hasta que la muerte no se pare Se juntará tu boca y la mía Yo la voz está muy bajita Siento que la voz está muy bajita Hasta que la muerte no se pare Me voy a alargar a llorar Para vivir Hasta que la muerte no se pare Hasta que la muerte no se pare Es muy lindo el video amigo Acapé la caja de volumen No porque la música la escucho fuerte A partir de hoy se juntará nuestro camino Y seremos los autores de nuestro destino Siento que cambiaste hasta el aire Que respiro Quédate conmigo Este amor es más profundo que todos los mares Somos todos navegando la dificultad De todo que me saca de la tempestad Uy, hasta que la muerte no se pare ¡Los amo! Hasta que la muerte no se pare Hasta que la muerte no se pare ¿Qué es lo que hayas escrito un tema de esto? No, no sé Me la escucho un poco abajo ¿Viste? Hasta que la muerte no se pare Se juntará tu boca y la mía Hasta que la muerte no se pare Hasta que la muerte no se pare Hasta que la muerte no se pare Con las reposeritas Ahora no me dirán que estoy loca ¿Por qué fin puedo besarte en la boca? Ya no te... Amor, te amo Los dos hicieron te amo ¡Qué lindo, amigo! Amigo, qué lindo tema Me encantó Meta a llegar con alguien con esos abuelitos Literal, amigo Qué lindo tema Ok, se llama Doble Vida A ver si hay algún personaje Que coincida con alguno de otros temas Hasta que hay mucho lore, amigo Mucho lore en este videoclip Este disco Metas, literal Si supiera todo lo que haría para estar contigo Para que esto que tenemos ya no sea prohibido Amigo, enamorarnos ha sido nuestro castigo Amigo, qué lindo que suena ese tema El amor se convirtió en el... Hubo un corte Amigo, enamorarnos ha sido nuestro castigo ¿Por qué no le hagas a mí? ¿Por qué no le hagas a mí? Tendrás el coraje de decirle que amas a alguien más O me dices que amo para que no te puedas soltar Y yo que pensé que con el tiempo ibas a cambiar Pero solo cambia la mujer con la que despertar Amigo, qué lindo suena este tema No entiendo qué hace el árbol, el auto ahí al lado Estoy pensando cosas de videoclip, ¿no? Y no entiendo qué es el auto eso Estas son las consecuencias de lo que elegimos Maldito ese día en el que coincidimos Maldito todos los besos que alguna vez nos dimos Maldito el amor, maldito el destino Que te puso en mi camino Seis de la mañana y tú todavía no estás aquí Solo me consuela que la cama tiene olor a ti Ya no estoy dispuesta a ser la que tiene que compartir ¿Qué tengo que hacer para que me digas a mí? Es más el cor... Amigo, qué temazo. Me encanta. Tendré que decirle que amas a alguien más O me dices tú... El auto no es el tipo de adiós. No, el auto del tipo de adiós era, si no me equivoco, era plateado. Estoy prestando atención a eso. Estoy casi seguro que era plateado. Sí, era plateado. Lo que sí, estoy dudando si es el que está atrás. Pero raro. Vamos para que no te puedas soltar Y yo que pensé que con el tiempo ibas a cambiar Pero solo cambia la mujer con la que despertar Con la que despertar Con la que despertar Amigo, qué temazo. Mal, amigo, la voz es muy linda. Me gusta mucho el amor de María Becerra de este tema. Con la que despertar Me encantó. Otro tema que me encantó. Este, ¿cuál fue el otro que me gustó mucho? Hasta que la muerte los espadres. ¡Ay, Dios! ¡Qué hermosura este tema! Bueno, sigue. ¿Con cuál continuamos? Con... Inspiradora. Que dicen que... Coincide una mujer. Mal escuchan, me gustan, literal, amigo. Muy lindos. Otro auto, amigo. Y otro más. Se suma, basta de auto. Hace tiempo que no sé nada de ti Yo quería saber si eso de no estar conmigo Pa' ti tiene sentido O si es que ya lo has dejado en el olvido Porque tu nombre me atormenta la razón Todavía te tengo agendada con un corazón Tú no has personalizado Mensaje destacado Preguntándome por qué me he fracasado Perfumito ahí Nena, ¿cómo, cómo, 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 olvídame de ti? Si te amo desde que yo te conocí ¿Pero que se escucha como medio saturado el beat? Es parecido al... ¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? Que también se escuchaba como medio saturado Me sirve ¿Quiénes son estos amigos? ¿Quiénes son estos tipos? No han aparecido en ningún otro videoclip No hay tantas cosas que me faltaron por darte Yo no solo quería atenudarte Baby, no vuelvas a equivocarte Cuando buscas amor en otra parte Sabes que en la cama yo fui tu profesora Confiesale quien te enseñó lo que sabes ahora ¿Lol? ¿El tipo es el del flete de ella? O sea, en la mudanza ¿Y se la quiere chamullar? ¿Puede ser? Ah, usted dice que esto puede ser los viejitos de cuando eran jóvenes No sé, ¿eh? Puede ser Me dice que sí Yo te voy a dar todo lo que no te di ¿Qué onda, mami? Hace tiempo que no sé nada de ti Yo quería saber si eso de no estar conmigo A ti tiene sentido Así que ya no he dejado en el olvidado Nena, ¿cómo ocupo a olvidarme de ti? Si te amo de ti Tranqui este tema O sea, ¿está bueno? Está bueno No creo que hasta ahora ninguno es malo Pero este me parece el más tranqui Es que yo te conocí Te juro que si ahora me dices que sí Ey, pero ahí dijo que sí Y el tipo hizo que sí God Te juro que si ahora me dices que sí Me acató el tipo No me había dado cuenta de eso, amigo Te conocí El tipo está cantando la letra Juro que si ahora me dices que sí Oh, me encantó Amigo, al fin Al fin me dieron ese recurso Sí, no me encantó Amigo, al fin me dieron ese recurso Sí, no me encantó Adiós, no me encantó Quiero escuchar una cosa, quiero escuchar una cosita A ver, quiero ver velocidad de reproducción Hacer frente flaco que me parece un tepado Hey, claro, le gustan mucho estos videoclips Personas que no estén haciendo su trabajo Que en vez de hacer su trabajo, hagan otra cosa Como este tipo que estaba pulverando O el de la naranja que estaba pulverando también Quiero escuchar una cosa Demasiado, demasiado A ver, no, esto no A ver, 1,25 Ahí me sirve, ahí me sirve Banco, banco, banco Un remix, necesito un ferpa Un ferpa Todos los que salen los videos son los que salen En el video de la nena argentina Ay, no me polés, bienvenida No me sobran los polés, viejo A ver Pídelo Ask for it Hay mucha gente distinta Hay mucha gente distinta Pero todos los otros son parecidos, eh Pide Pídelo HQL Haz que lo Ens Ay, no, no hay ninguno que se llame así, ¿no? Pero este llama Pídelo O sea, la patente dice Pídelo Ah, usted dice que las otras placas también lo tienen En los otros videos Yo no oí las otras placas Me gusta Hasta la velocidad Está en 1,5 Uy, ay, mana mía Pensé que era así el tema Pensé que el tema era así Está bueno igual ¿A usted dice que está la hermana María Serra? Tengo entendido que hay una canción Que la hermana María Serra canta con ella Como canta a las dos Es este Suena re bien, ¿viste? Ailín Ailín Becerra Eso Y también canta con Apolos En esta mepa Es este Oh, God Muy lento Sí, perdón La placa del otro 036 La placa del otro De atrás lo vi Dice HQL33NS ¿Qué sería? HQL Son de tres letras Pero 33NS En principio en 1,5 Muy brazuca A ver, pero a ver Más literal Hasta que la muerte no se pare No Hasta que la Ah, hasta que la El tres sería con una M Dada vuelta Hasta que la muerte Hasta que la muerte no se pare God Amigo, God Muy buenos detalles Banco mucho eso Ey, muy bien Me encantó, me encantó Increíble Fantástico Ey, Russian Don't Ell blueberry Te 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 No, 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 no. Ah, esa sí es la hermana. La que dijo prepáralo, es la hermana. Ahí sí te das cuenta que no es la voz de María. Esa es la hermana. No, pero la velocidad está bien ahora, normal. Velocidad de reproducción normal. Ahora sí está normal. Uh, los coros son God. Hermana. Aileen. Me encanta, amigo. Canta piola, sí. Naranjas. Ah, no, son duras noyes. A mí los coros ahí me encantan. En la misma noche tú a mí me lo hagas. ¿Qué pasa si todo se entera que tú eres mi padre? Que tú eres quien le das calor por la noche te pare. En el caso de los bebés frutas. ¿En serio? God, God, no sé por qué. Muérdeme y agárrame del pelo. Amigo, me encanta este tema. Son esas dos me muero. M, 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 U, U, U. María, U. Meca, ahí abajo. Amigo, me muero si son ellas dos. María Socaje con el sindicato de fruteros. Claro. Uh, este, sí, este fue, uh, este fue uno de los que hicimos, ja, uno de los que hicimos en el interpretado del trap. God. Por acá vuelve a aparecer María de Serra. Vuelve a aparecer María de Serra. Después de todos los bioclíneos que hasta ahora vimos, los que no son grabados de antes. Como ojalá, como automático. Este es como un tema hecho para el bioclíneo, para María de Argentina, con María de Serra. Official Visualize. Sí, muchos autos. Bueno, María de Serra le gustan muchos los autos, claramente. Los demostró en automático. Mala, mala, mala. ¡Diabla! Frutas. Amigo, el video con María de Serra hablando de esta canción es God. Pará, ¿está en 1080? Pero no se llega a ver en 1080. No, God, yo, Zoom. Raro se corte. God es este tema, amigo. God es este tema. Ya lo escuché yo, este ya lo escuché, pero God. Ah, la patente, ¿ve la patente? No la estuvo viendo, a ver. Mandateo. O sea, mandamiento. God, amigo, God. No solo frutas, manzanas. La fruta prohibida y habla con alegorías de religión. Man, es verdad, en este son manzanas. Ok, claro, la fruta prohibida en este. Pero nosotros... ¡Uy, esta parte es God! No, amigo, muy bueno este tema. Amigo, me encanta porque, tipo, amigo, literal, el video que grabamos, o sea, el interpretando a la negra argentina sería. Amigo, literalmente, desvirtuamos tanto la letra de las canciones. Ella lo desvirtuó tanto. Que, amigo, no me lo puedo tomar, no me lo puedo tomar en serio. Es como que empezó a hacer jodas de todo, de cada parte de la canción, que ya lo van a ver cuando lo suba. Que como, no me lo puedo tomar en serio nada. No, amigo, las cosas son muy graciosas. Amor, estoy pa' bailando, eh. Me gusta mucho. Regiro una cosa. Me gustaron como hacían los chicos. No, muy buenos créditos a los costados. Muy buen, amigo. Voy a parar, hermano, recién termina. Ey, me encantó. Me gustó ese. Como que, si lo que hace por ahí no tiene tanto que hay con nosotros. Sí, las frutas, pero el resto de las cosas no. Y bueno, acá tenemos... Nunca pasará. Que este capaz que sí tiene que ver porque ya veo como que... Veo historia. Acá veo historia. Está pintando con un pincel algo que está hecho con lápices de colores. O sea, no sé qué está haciendo, básicamente. Estás pintando. Cualquier cosa está haciendo. Se rujaba. Esta acuarela tonto. Lápices acuareables. No sé. El tipo no quería. ¿Esta es María de chiquita? Sí existe. Ya sé, bebé, sí. Bueno, ahí sí comprueba que estaba pintando con lápices de cuareler. A mí me encanta que están todos los autos ahí. Me encanta. Es como que se van sumando los autos al lugar. Ey, God, ahora que lo pienso está muy bueno. Este es el tema que se va. Nunca pasará. Este es el tema que se va. Nunca pasará. Estás con tu hija al lado. No grites tanto. Bueno, la hija acá es que el tipo la... Por teléfono le... Papá, papá, papá. Pará, nena. Estaba por teléfono. No, se fue. Ok, no, espera esto. Yo esperaba que la hija se fuera, no sé, corriendo al bosque. Amigos, no sé si dieron cuenta que ya estuvimos escuchando 25 géneros de música distintos. Esto es lo que yo hablaba con Mary. La última vez que nos juntábamos con María Serra y estuvimos charlando. No, hablábamos de que posta. Ella decía como que son muchos estilos distintos. Pero yo le dije, a pesar de ser estilos distintos, no dejes de ser María Serra. Es como que lo escuchás y lo renaturalizás. Renaturalizás que es un tema de María Serra. Bachata, ok, bueno. Cumbia, ok, bueno. Pero todos mantienen el estilo de ella, ¿me entendés? Es como que está bueno, claro. Es muy versátil, pero queda bien. Como que su voz, su estilo, su ritmo queda bien con diferentes géneros. En el Spotify hay algunas historias de las canciones. No sé a qué te refierís con historias, brody. No sé qué significa historias. ¿De qué pingo hablas? Y la nena está saltando sobre un auto rojo que no es el del padre. O sea, si se puede saltar sobre otro auto. Ah, no, es el del. Pensé que el del era parrón. De fondo se escucha como un tru, tru. Que me hace acordar a esta canción. Esperá, no era esta, no es esta, ¿no? ¿A cuál era? Ese. Ay, muy bien. Gracias. Gracias, sonrisa de Yoongi. Por eso, gracias. Era Maniac. She's a maniac, maniac. Bueno, cuando escucha el tru, tru. Hay una cosa que suena en el tema de María Serra. Sí, suena el tuc, 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 tuc. Gol. Vamos. Gracias, gracias. No sabemos si es María la niña del video, pero sí sabemos que es una niña que se está distrayendo de sus problemas con la música. Y es como que le da igual lo que está pasando afuera. Ella está con la música y es feliz con eso. Ahora lo que voy a empezar es el tuc, tuc, tuc. ¿Viste, amigo? ¿Viste? Pero el flujo se era más bueno, ¿ok? Uh, bueno, ok. La niña argentina. Este es como el tema principal del video. No sé si es el último. Ah, es el último. Es el último. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Es el último, por ahora. ¡Eh! Bueno, este sí es el de las naranjas. ¡Ah, y se juntan todos los autos! ¡Oh, God! Espera, espera. ¿Y esta quién es? ¿De qué video es ella? ¡No, se juntan todos! Mirá, a ver. Este es el 7B. El, 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 ¿qué es? D, B, Levada. Pídelo, no. Mandamientos, no. Doble vida. A, D, B, doble vida. Ok. Ahí está Mari. ¿Y cuando yo llego todo mudo como en la biblioteca? Conmigo cualquiera de esos santos peca. Se hacen los piolas y no levantan ni sospecha. La lima larga, pero muy corta la mecha. Se volvió en la nación a la nena de Argentina. Me escucha y se habla, sube la vida y ruina. Sonando a la disco, en el barrio, en la oficina. ¿Qué más oeste, amigo? Y en cada coche retomando la voz. La pista me dijo más... Terra está perdiendo de cosas. Wey, amigo. A ver, si pauso mucho, pausás mucho. Si disfruta la canción, disfruta la canción. Amigo, bueno, vamos a ver el videoclip de vuelta en cero. La concha de su madre, viejo. Dejalo para el final. ¿Qué querés que jeje para el final, mi rey? Uy, esperá, no saqué esto. ¿Qué querés que jeje para el final? Boludín. Sos un boludín, hermano. Presta atención, rey. A ver, ¿de qué me estoy perdiendo, eh? Vamos a prestar atención. Es el tipo de las naranjas. El chico de las naranjas. Bien, vamos a llevarlo. Ese auto que no sé cuál es. El padre con la nena. La mujer de la... La que escribía. Doble vida ahí atrás. María con la hermana. No me perdí de nada. No me perdí de nada. Mirá el último de ese video. Ya vi todos los otros. Nah, acaba de llegar este guatón. Acaba de llegar. Tranquilo, jefe. Uy, dejalo, tranquilo, jefe. Ok, me quedo. Bueno, la nena seguía pintando la misma parte, va. Oh, bailan todos los ritmos. Nada, dejo, quiero comprar naranjas. Ahora, ¿qué era ese lugar, amigo? Que estaba tan lleno de gente. Ahí están los señores de hasta que la muerte se paró. Ay, los amo. Amigo, ¿por qué se volvió un tumulto de autos ahí? No había nadie. Son fanáticos de la naranja, literal. Con ese flow, atácame, desácate. Esa nargota la voy a hacer trabajar. No hay nadie que me tumbe. En esta casa no hay peligro de derrumbe. ¿Y qué te bajas? Lo que yo diga no me incumbe. Yo estoy haciendo palo como de costumbre. Cuando yo se botó... ¿Está la señora de la mudanza? Mala, el roso parece Emilia. Hola, Gina. Como en la biblioteca. Conmigo cualquiera de esos santos peca. Se hacen los piolas y no levantan ni sospecha. Epa, lo miro lindo, el nene. Estaba lindo, el chico. La lima es larga, pero muy corta a la mecha. Si sueno yo se activa. Las cadenas poniéndose a la intensiva. Mis perros te dejan terapia intensiva. Los pongo locos y no suena. Flashmob, flashmob, flashmob se llama esto, ¿no? Hoy se activa. Ey, ey. Bien duro, desplocando la espalda. Tanto culo que se le sube la falda. Sueno yo... Bueno, gente, con el tema de las patentes. Ya sabemos que todas las patentes tienen una... O sea, una... Tipo, todas las patentes son las canciones. Este dice CNDH AMD. CNDH. A ver qué es CNDH. Cuando hacemos... Hacemos... Bueno, cuando hacemos el amor, básicamente. O sea, todas las patentes son de un tema. Listo. No hace falta pausar en cada patente para que... Ya está. Y no soy sativa. Ey, ey. Bien duro, desplocando la espalda. Tanto... A mí me gusta que la espalda me encanta. Puro que se le sube la falda. Sueno yo y empiezan a mover las nalgas. Sabe bien que de esta nena no se salga. Como sosiego todo mudo como en la biblioteca Mami, porque eres un santo peca Se hacen los piolas y no levantan ni sospechas La lengua larga pero muy corta la mecha Se volvió internacional a la nena de Argentina Me escucha... ¡Oh mío, qué timazo! ¡Me gana! Me sube la fila y Rubina Sonando en la disco, en el barrio, en la oficina Y en cada coche retomando la bocina Pa' que los dos se enrosen Subiendo el calor, estamos sacudiendo el pe... Apareció mucha gente, entonces esa gente no estaba antes Ah, el tipo de la moda se llevaba parlantes ¿Seguro? No, me encanta que estos planos tienen tipo de aterrecer Me encanta, amigo Y los reyes naranjas, todos bien, al fin, hermano Los fanáticos de naranjas tienen naranjas ¡Ey, está bueno! O sea, lo que estoy pensando es que hicieron este videoclip El tema se llamó la nena argentina El viejo se llamó la nena argentina María de Cerre dijo, che, quiero hablar un tema Quiero hablar un tema que se llama la nena argentina Que es el tema principal del disco Me gustaría que haya un tumulte de gente, ¿no? Un gente random Y que haya como, bueno, una parte donde todos se bajan del auto Y como que todos festejamos juntos, ¿me entendés? Ok, perfecto Ahora, lo que hicieron con el disco entero Fue darle una vida, una historia A cada persona de sus autos ¡Me encantó! Por ejemplo, hace poco había salido un tema de María de Cerra justamente Si no me equivoco A ver, era María de Cerra con varios más María de Cerra... A ver, vamos a buscar, María de Cerra a buscar... Eran un montón Eran como cuatro o cinco personas que estaban todos juntos Este... Sí, era María de Cerra Bueno, fíjense este Miren cómo termina este videoclip Me terminó un montón de gente acá random Un montón de gente random Entonces, yo estoy pensando que este video es más o menos parecido Me da las mismas vibras Lo que hicieron con el disco entero Fue darle una... Como una historia a cada persona que está ahí atrás ¿Me entendés? Está buenísimo Porque pudieron haber hecho este video y dejarlo ahí Ya está Tranca Lo dejaron ahí y listo No, ¿qué hicieron? Le damos un poquito, una vida a cada uno God, me encanta ¿En Radio de Cerra? ¿Omegalul? Nada, amigo, muy bueno Muy bueno, me encantó Qué buena idea, amigo Qué buena idea posta Crearon un tema y crearon un universo a partir de ese tema God Clap El clap Y el clap Bueno, gente Hemos terminado la reacción al disco de Mario de Cerra Creo que este video se va a subir a Buffer Reacciones A mi canal de reacciones Exclusivamente O sea, va a ser el primer video exclusivo que grabamos para ese canal Les cuento Les cuento cómo va a ser la dinámica de ese canal Igual esto es off the record Pero este va a ser un canal Que básicamente Vamos a empezar a subir casi todo lo que reacciona en Twitch Recortado, obviamente No va a ser simplemente el stream entero Pero, nada Muchas reacciones que por ahí no voy a subir ni al canal principal Porque quiero hacer otro tipo de contenido Ni al secundario Porque en este momento estoy con gran mano Ponerle Van al canal de reacciones Así que nada, gente Espero que les haya ocupado esta reacción Esta reacción al disco de Mario de Cerra A mi me gustó No quería dejarla pasar Realmente, nada Van con muchísimo a María Como les digo Hay un video que se viene dentro de muy poquito En mi canal principal Interpretando a la nena argentina O vamos a ver cómo se llama ese video al final Pero básicamente es un interpretado al trap Con María de Cerra Con tres canciones De el disco que acabamos de reaccionar Así que nada, gente Los quiero mucho Gracias por ver Y nos vemos en otro video ¡Adiós! ¡Mira que así se termina un video! ¡Así se ha cosido un video!